Hola, hola. Hola. Bienvenidos a España. Bienvenidos a España. Bienvenidos a Canina. Para ustedes, los rostros, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés, los bebés. Ok, como páis. ¡Buen, pausín, ráncili! ¡Buen, pausín, ráncili! ¡Ráncili! No me digáis que no me he comprendido mi chino. ¡Ven, batizán! ¡ No me digáis! ¿Quieras pierde misanes? ¡Vamos a quinar! ¿Quieras quinar? ¡O corre, por existir! Gracias. ¡Suscríbete al canal!